Estamos junto a los veteranos de Guerra de Malvinas, conmemorando estos 36 años ya de una gesta gloriosa que vivió el pueblo argentino, quizás con una ilegitimidad de origen, que fue una batalla librada durante la dictadura, pero con el compromiso de muchos soldados, muchos ciudadanos que hoy peinan canas, pero que llevan la bandera celeste y blanca bien en alto, que nos han hecho quedar como argentinos, como unos verdaderos héroes que pelearon por ese pedacito de tierra que todos los argentinos queremos, que son las Malvinas, y realmente poder acompañarlos desde el municipio para nosotros es un honor. Descubrimos una placa con el intendente, para nosotros es una emoción muy grande. Los muchachos de Tigre estuvimos combatiendo al frente y dimos todo para que Tigre esté bien alto y representar también a Argentina y nuestra patria. Para nosotros siempre es un orgullo, siempre donde vamos, en cualquier plaza de Partido de Tigre, siempre somos bienvenidos, siempre somos recibidos, como decía Julio. Para nosotros esta es décima primera vigilia ya que hacemos en Tigre. Para nosotros es muy emocionante porque se nos reconoce como ciudadanos de acá de Tigre, como veteranos que fuimos a pelear por nuestra patria y dejamos todo, como dije, allá en Malvina. Todos los años nosotros proponemos al municipio organizar la vigilia para esperar el 2 de abril más emblemático para todos los excombatientes. Así que nos ponemos con todas las pilas, como quien dice, para organizarnos, para pasar la vigilia de la mejor manera, con mayor cantidad de veteranos y la comunidad en general. Estamos totalmente agradecidos porque esto en tiempos pasados no se podía hacer porque no contamos con el respaldo del municipio. Fue con la unión de excombatientes que nos agrupamos acá en Tigre y a poco nos fuimos acercando al municipio, a distintas entidades, para dar la notificación, la noticia, mejor dicho, de que hay veteranos en Tigre y bueno, con la intención de mantener viva la gesta de Malvinas. Es un día que nos une a todos los argentinos en cada plaza, en cada lugar, en cada pueblo de la Argentina se hace un homenaje con los distintos excombatientes que están a lo largo y a lo ancho del país y nuestra obligación como gobernantes de estar junto a ellos.